El Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara Rafael Piña ha presentado junto a la Directora General de Cultura Gema Midón la primera edición de la celebración de San Juan organizada íntegramente desde la Tenisalcardía Sanpedreña en la que es una gran apuesta por elevar la fiesta a nivel de festival musical La celebración bajo el nombre de San Juan Fest dará comienzo a las 19 horas y se prolongará hasta las 4 de la madrugada con un amplio programa de actuaciones que agrupa artistas locales como 29670, Juan de Lola o We Are Not The Jay con grupos nacionales como CES Music, No Me Pises Que Llevo Chancla y Atlántico según Midón, es una fiesta a la que había que darle un impulso por ello hemos elaborado un cartel que aúna diferentes estilos musicales dirigido a público de todas las edades Bueno, buenos días, agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa hoy os hemos convocado para anunciar, pues no sé qué edición será, pero bastante alta, ¿no? Gema, del Día de San Juan de San Pedro Alcántara que se celebrará el 23 de junio Yo como teniente alcalde lo que quiero realzar en este caso es que creo y estoy casi convencido de ello que es la primera vez a lo largo de la historia de la democracia que el Día de San Juan se hará íntegramente por parte de la tenencia de alcaldía es decir, la directora general Gema se ha encargado pues de trabajar directamente en la organización de este evento es decir, años anteriores, en las ediciones anteriores, por lo general o bien se externalizaba el servicio y se le daba y se contrataba a una empresa para que ellos fuesen los que de alguna manera trajesen pues las actuaciones, para que trajesen todo el resto el ayuntamiento lo único que colaboraba era por lo mejor escenarios, cuartos de baño y poco más ambulancias y el resto pues caían o bien de la asociación generalmente de los bares de la plaza que eran los que montaban las barras y las que contrataban los servicios o las actuaciones, perdón o bien una empresa externa que era la que hacía y la que gestionaba todos estos temas como hemos hecho en otras áreas, en deporte y en cultura lo que hemos decidido es que temas tradicionales o eventos tradicionales que se han estado haciendo así ahora se hacen directamente por la tenencia de alcaldía yo creo que ese es el paso más importante que al final la gente no lo aprecia yo creo que este año sí lo va a apreciar, ¿verdad Gemma? porque la propuesta que hacemos para este año, para el Día San Juan además sabiendo también por la demanda que va a haber y la cantidad de gente que va a haber en la zona en el paseo marítimo, este año cae en sábado por lo cual había que hacer también un esfuerzo más importante para que fuese un éxito a este tradicional Día San Juan yo ya sobre el tema de cómo se va a hacer, quién va a venir, quién va a actuar, quién va a acudir ya le dejo a Gemma que sea ella la que os lo explique Buenos días a todos, bueno como ya anunciaba Rafa bueno es la primera vez que lo vamos a hacer después de muchísimo tiempo al 100% por la tenencia yo creo que es una fiesta que verdaderamente había que darle digamos ese empujón además como veis todos los carteles hemos querido mantener el nombre de San Juan evidentemente porque es la fiesta que es lo que centra, lo que hagamos esta celebración pero sí le hemos querido añadir San Juan Fest porque si veis el cártel como os digo pues está programado como un festival de música vamos a empezar a las 7 de la tarde, además este año lo hemos adelantado porque son 6 grupos, 6 espectáculos digamos que va a haber en total y vamos a estar hasta las 4 de la mañana hemos querido contar y por eso están hoy aquí con nosotros en la mesa a Gaby que viene a representar al grupo local Sanpedreño 29670 y también a Paco que viene pues representando a los DJs que son We Are No DJs hemos querido contar como os digo con ellos también tenemos que decir que Juan de Lola no puede estar hoy con nosotros porque están trabajando pero sí que es un digamos un escaparate perfecto para mostrar también el talento que tenemos en San Pedro yo creo que es muy importante contar con grupos de fuera pero también darle esa salida a nuestros grupos locales que yo creo que además trabajan incansablemente por sacar la música adelante por llevar también el nombre de San Pedro a muchos sitios y en este caso pues bueno hemos querido tocar muchos estilos musicales diferentes es una noche donde pues hay muchos tipos digamos de grupos de personas, de edades por tanto vamos a contar con rock vamos a contar bueno con los DJs con un poquito de flamenco también con esa música desenfadada de No Me Pises Que Llevo Chancla o los Atlánticos pues con la intención de que todo el mundo pueda disfrutar de esta noche hay que decir también que vamos se presenta el disco de 29 y 70 aunque ahora Gaby seguro que lo va a explicar mucho mejor que yo que esta es el cristal también Juan de Lola presenta su espectáculo por primera vez en el municipio con esa noche andaluza que es un tributo al rock andaluz a grupos como Triana, como Alameda también vamos a contar con el grupo de rock además muy conocido con una gran trayectoria que es Exmuseum que viene de Madrid que se creó a finales de los años 80 que bueno que está en casi todos los festivales potentes digamos si me permitís la palabra de rock también tenemos como os anunciaba ya No Me Pises Que Llevo Chancla otro grupo de Sevilla yo muy conocido que yo creo que ya las personas de mediana edad o un poquito más vamos a disfrutar mucho porque además seguro que con ese humor también que tiene y ese bueno ese estilo pop rock que ellos llaman agropop que además estamos ahora con la gira de su disco su último disco de 25 años de agropod desde luego que vamos a disfrutar los que estamos un poquitito más mayores pero desde luego que también los más jóvenes y no no te... también vamos a tener los atlánticos que yo creo que sí que lo conocen todo el mundo que también quizá va un poco dirigido al público digamos más joven que bueno que tiene un estilo de música más independiente que toca mucho estilo musical y que desde luego también pues nos va a hacer disfrutar y bailar mucho yo creo que también ya de We Are No DJ decir que bueno que el año pasado fue además elegido el mejor DJ nacional de 2017 por los lectores de una conocida revista que además son dos personas porque también hay que hablar de Yoli por supuesto que no está aquí hoy pero que forman parte forman un tándem que yo creo que conocemos que están yendo a los mejores festivales ahora mismo a nivel nacional y que desde luego pues bueno son dos personas que la verdad es que se amoldan muy bien a cualquier evento del estilo musical que sea porque ellos bueno tocan techno, tocan house, soul, jazz, metal lo que buenamente le pidamos también porque la verdad es que se amoldan bastante por tanto este es el cartel este es San Juan Fest para este año sí que quiero invitar a todo el mundo que vaya es totalmente gratuito como ya sabéis también quiero recalcar la gran colaboración porque queremos que sea un festival donde no haya ningún tipo de incidente donde la seguridad prime por encima de todas las cosas pues tenemos esa colaboración de policía nacional policía local también de bomberos evidentemente y de protección civil y por supuesto vamos a tener esas hogueras no solamente la municipal que va a estar ubicada en la playa de la salida sino también otras tantas a lo largo de todo el litoral sanpedreño tanto desde Guadalmina digamos hasta Guadaíza aquellas que tengan autorización vamos a tener también una zona para baños tener en cuenta que esperemos que haya que haya muchísima afluencia no solamente de personas del municipio y del entorno sino también de otras ciudades porque ya estáis viendo el cartel que tenemos y desde luego que vamos a intentar que acceso para minus válido bueno en definitiva todo lo que hemos intentado es eso ¿no? que sea un gran festival y que desde luego como decía que se desarrolle con total normalidad y que desde luego podamos hablar pues de que ha sido un festival pues que a todos nos deje buen sabor de boca así que yo como decía antes agradecía la participación en esta mesa de Paco y de Gaby y yo les voy a pasar la palabra para que ellos pues puedan decir ¿qué les parece? ¿qué tengo que decir? no sé bueno que por nuestra parte la parte que nos toca como Yolanda y yo we are not DJs muy contentos la primera vez que vamos a pinchar en San Pedro para un evento público si no me equivoco quitando lo del Jazz Fan Festival creo que es una institución más o menos privada o algo así estamos muy muy contentos porque después de pinchar por media España pues por fin vamos a pinchar en San Pedro o sea para nosotros un orgullo vamos tenemos muchas ganas no sé queremos que sea una fiesta gorda y que podamos liar un buen como dicen los DJs un buen pitote allí en el festival no sé si no me equivoco vamos a cerrar nosotros con lo cual espero que que venga mucha gente de aquí lo que ha dicho Gema de los alrededores y nada poder demostrar lo que hacemos un poquito porque siempre cuando hemos pinchado por aquí pues hemos pinchado a nivel privado con un estilo tal vamos a intentar que en esta fiesta vamos a hacer lo que somos es decir nosotros hemos llegado donde hemos llegado mucho poco no sé tampoco pero lo que hemos hecho a base de patanos muchos festivales hemos estado en más de 40 festivales ya en España algunos eran en Al Sound que es el más grande de toda España este año vamos a hacer por lo menos ocho tenemos ya contratados quizás este creo que es el noveno y nos hemos dado a conocer con sobre todo con música indie digamos o sea los circuitos un poco menos comerciales pero ponemos un poco de todo pasamos desde la electrónica hasta el rock más puro y duro y vamos a intentar que esta noche actuar como We Are Not DJ no como un grupo al que contratan para una música determinada esperemos que sea así que haya mucha gente y que sea una fiesta muy potente que por el cartel nada más que verlo está bastante bien porque hay un poquito con lo que ha dicho demás de todos los estilos un poco flamenco los atlánticos que hacen un poco de función está muy bien después no me piense que llevo chancla pues va a atraer a un público más mayor entre comillas lo de mayor entre comillas quiere decir más diverso más diverso bailaremos con el bolillo eso 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 y bueno ser museo pues no sé un grupo que nos encanta que son los también clásicos en el buen sentido de la palabra de muchos años trayectoria intachable por supuesto los compañeros 29 y 70 que está muy bien que vengan también combustibles también contra viento y marea ahí y Juan de Lola que bueno creo que no son las palabras a recordar también nuestro rock andaluz eso es ahí los abueletes también estaremos por ahí creo que el cartel está bastante compensado y creo que el final va a ser bastante potente yo creo que sí normalmente el dj no me he volado exactamente pero entiendo que el dj es siempre normalmente el último para el fin de fiesta ahora si queréis después os explico más o menos nosotros somos los primeros y sueldo casi seguro déjalo a él ahora pues nada buenos días que bueno lo primero agradecer a la tenencia alcaldía y a nuestra gran amiga Gema por haber contado con nuestro grupo 29 y 70 dándonos la oportunidad que estamos presentando este año el disco y de verdad para nosotros es un orgullo compartir escenario con estos artistas que tenemos en san pedro como Paco y Yoli de We Are No Dj con Juan de Lola de nosotros vamos muy orgullosos de estar ahí en el cuarto con vosotros y sobre todo ya con el grupo que nos ha traído aquí y bueno agradecido y esperemos darlo todo y se supone que este festivo va a ser principio de 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 sobre todo y nada agradecer sobre todo a la gente que nos apoya y que esa noche vamos acudan bastante gente allí a vernos y que disfruten disfruten de que va a ser una noche mágica como dice San Juan y nada poco más no estoy acostumbrado a estas cosas me siento un poco abrumado pero Gabriel Lara rock rock español y 29670 ya sabéis por qué me he puesto ¿dónde está? somos panochos vamos panochos sí roza pedreño sí y nada de verdad que estamos muy contentos de verdad que nos sentimos estamos ahora mismo con una nube de verdad y nada agradeceros básicamente no está cerrado aún vale porque además ahora quiero hablar con ellos algunas cosillas pero en principio empezaremos por estilo musical casi cerrado al 100% empezará 29670 seguramente después irá a Secmuseum como te digo por bloques de estilos musicales vale después será Juan de Lola que es un poco también es rock andaluz pero muy diferente a lo que hacen ellos y después irán no me pises que llevo chancle y terminaremos con Atlántico bueno terminaremos de grupo y después evidentemente cierra Wearnos DJ y también hay que decir que entre grupo y grupo en ese tiempo que cambia un grupo y otro pues también Paco y ellos no van a estar en el escenario pero sí que van a ser ellos los encargados de poner la música no sé si habéis dicho va a haber barras también sí hay que tener en cuenta que la intención de esto es que sea un festival y un festival pues conlleva todo ya te digo incluso los baños que parece quizá una no sé una obviedad de que pueda haber pero va a tener 10 módulos de baño donde ellos van a ser para minutos válidos con la intención de que todo esté más concentrado allí y mucho mejor porque si no sabemos que luego con tanta gente pues se hacen las cositas donde también no se debe que la hermandad también tendrá como de tradicional yo hablo del festival pero sí es verdad que va a haber las barras tradicionales de los chiringuitos y de la hermandad va a haber hoguera va a haber la nuestra como decía antes la municipal que va a ser en la playa de la salida ¿qué más este año? pues no lo sabemos todavía a ti me parece que la hermandad nosotros no vamos de tan malo me quemarán otra vez yo no te puedo quemar y básicamente eso empezaremos a las 7 aunque los conciertos creo ya te digo que todavía han quedado algunas cosillas por cerrar creo que empezaremos a las 8 los conciertos mucho antes que otros años evidentemente en la playa de la salida y se han quedado en la playa de la salida